Música Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bomba Porque ahora hacemos un nuevo gameplay de Freeging Ninja Turtles Warrior Y pues bueno, en esta ocasión, como ven, hemos pasado a lo largo de los niveles que han sido dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Y en esta ocasión pasaremos siete, ocho y nueve Así que vamos con el siete, que es con el juego japonés, creo que es con cara de Algo así Y pues bueno, como no vamos a morir, esto será inmortalidad Y pues muy fácil, porque no tenemos el adversario A no ser de que nos rescatemos ¿Qué? Lo tienen arrinconado y otro Y ya, ¿no? Los enrobar, atácalos antes de que haya algo público Bueno, algo así, en teoría, dice algo así Bueno, tenemos otra vez los, ¿Cómo se llaman? Los shurikens Y allá vamos ¡Volvemos! ¡Uhú! ¡Ja, ja! Así que tenemos una relación con Superman, ¿eh? Vamos para arriba Para acá Hasta el punto Y tenemos que vencer a esos cyborgs otra vez, ¿no? Pero yo creí que era contra el Hulk Japonés, pirata ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Dónde está? Ah, mira, está aquí Creo que estamos arriba de tal Creo No lo tengo idea No, está por aquí No, 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 no Ah, ya lo vi No lo mates ¡Uh! Ah, no le di Esta vez sí te doy ¡Muere! Ah, no le doy Es que no le doy Es que no le doy En la cara Órale ¡Toma! 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 ¡Ya! Ahí está Uno menos Subimos para arriba Y ¿Quieres un asais? ¡Muere! Ah, no se ve mi cara Pero le estoy dando Como ven ya morí ¡Ay! Sus jugos negros Los vimos, eh Anuncios Disculpen Bueno, lo hemos pasado Y eso me da miedo Con lo de sangre Porque, ah, le iba a ir completado Y otra cosa Una tortuga no sale en el día Sale en la noche Pero esta vez al revés Sale en el día Y descanse en la noche Yo digo Para ahorrar tiempo, ¿no? Porque Tiene sueño La ambulancia pasa Y veamos ¿Qué? La ambulancia ha roto El... Ah, se ha roto el... ¿Qué? ¿Qué rayos? Se ha roto el... Para abrirse algo así El motor Yo digo que fue el motor Pero si ustedes tienen otra idea Háganmelo saber En la caja de comentarios Bueno, ¿y dónde está ese... Esa ambulancia? No la veo A lo mejor está por este lado Bueno, a lo mejor no Vuela para acá, tortuga ¡Uh! Vuela como bala así ¡Shh! ¡Tú! 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 Volamos, volamos Es para acá, ¿no? No, es para el otro lado Y ahora, ¿para dónde es? Creo que ya la he visto No No, no, no A ver, es por acá Y luego Por acá Ah, no, por acá Y luego de este lado Ah, ya la he visto Es por aquí ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡Ah! Es que me cansé de volar Me cansé de volar Chavos Chavos del horror Espérenme Bueno, se supone que estoy justo en el punto verde Y ¡Oh! Caemos en la ambulancia ¿Y qué tenemos que hacer aquí? No tengo ni una idea Ah, ya, vean Tenemos que Rescatar al niño ¿Qué? Pero no se vio que Le hizo nada al niño, ¿verdad? ¿Que no? Pero bueno Tenemos que rescatarlo Porque, pues, bueno Es nuestro deber Así que ya vamos Tenemos que llevarlo De nuevo De nuevamente al hospital Y, vean En el tiempo se me fue un poco más Bueno ¿Qué importa? No sé si vamos a pasarlo ¡Oh! Caemos ¡Oh! Pero ya habíamos hecho esto con el niño, ¿no? Bueno Que sean dos veces No tiene nada de mal Así que Está bien Está bien Caminamos ¡Oh! Volamos poquito Y caemos Y finalmente Lo logramos Muy bien Esperen Anuncio Hoy en la vel Bueno Lo hemos pasado De igual forma Pero Esta vez estamos con el Nueve Y vamos de que se trata Tres cyborgs Que están disparando A la policía Tenemos que Derrotarlos de nuevo Aunque vaya Esto parece El mismo nivel Pero no lo es Porque un niño se quemó Y cosas más pasaron Así que vayámonos Para este lado ¡Uy! Para este lado Eso es Muy bien Esta tortuga Como que me da miedo Porque como es posible Que una tortuga Haga esto Y pueda volar Creo que tenemos Que rescatar A los policías De igual forma También Y aparte Combatirlos Así que Como soy el único héroe Y soy inmortal Pues muere Ándale Toma Toma ¿Pero por qué no puedo dar golpes? Esto sería más emocionante ¿No lo creen? Ándale Hacer el mal Toma Y otra vez tú Ándale Le estoy dando ¡Ah! ¡Cuidado! Toma Sí, esta vez Le estoy dando ¡Muere! 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 Ándale Le di Toma Ahí está Ahí tienes Bueno Ya hemos completado Los Tres niveles Ahí esperen Publicidad de nuevo Bueno chicos Como he decidido Que pasamos A ver A ver Y no al cine Pasamos el 6 7 y 8 Pasaremos esta vez Con Wolverine Wow Y también está el 10 Genial Contra Wolverine Este va a ser un nivel extra Que pasaremos en este nivel Y pues bueno Vamos allá Vemos que tiene que poder ser Wolverine Nunca supe que Era Wolverine Si era bueno o era malo ¿Pero qué? No Creo que es otra vez Bueno amigos Me pasé de aquí Al nivel 10 Porque Pues prácticamente Los anteriores eran Lo mismo Eran como los anteriores Pero repetidos Así que esta vez Toco algo Diferente Como acaban de ver Hay más Cyborgs Y eso hace la Misión más extrema Pero Como somos inmortales Esto no será nada Para nosotros Así que Llamamos Para la aventura Y esta misión Es la más difícil Entre comillas Porque es donde están Los cyborgs Aliens robots Y pues bueno Vamos a darle Con esto Con la otra Inmortal que tenemos Porque Somos los mejores Ah Con que sí Pero eran De muchos colores Bueno El color es lo de menos Muere 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 Ahí te va otra Por si no te moriste Y tú alien Desde lejos te doy Ah no te di A ti también te doy Y a ti Pero mira Como crees Que eres muy salvaje Con tu pistola Ah no le di Muere Muere Y te mueres Te lo dije Ahora vas tú Disparen lo que quieras No me va a pasar nada Porque Somos inmortales Toma Toma Y otra más Y muere Dije Y otra más Y muere Ah no mueres Solo hay un inmortal aquí Y soy yo No No le he dado Muere Y otra vez Ja Ahí tienes Uy tenemos los ojos rojos Que llegan negros Uuuu Con que si eh Muere Ya lo hemos matado Si Si claro Por supuesto Y ahora solo queda Un rival Por derrotar Que no es nada Difícil Muere Uno Dos Y tres Y cuatro Ja Y ahí tienes Cerra No Me quedo libre Ahora no Next Pues ya no hay next O si O si Espera un momento Wow Vean aquí Iniciamos esto Con el uno Que está aquí Con este extraño juego Hasta acabar Todos estos Ya que eran los mismos Y no hubo ninguna Pelada de las que prometieron Pero aquí está todo Vean Que genial Y pues bueno amigos de youtube Espero que les haya gustado Pueden comentar Suscribirse Al canal Dale like Y sobre todo Compartir este video Porque eso me ayuda bastante Y pues bueno amigos de youtube Eso ha sido todo Adiós Muchas gracias por ver el video amigos Si te gusto Dale like Y suscríbete al canal Si lo eres nuevo Y si no pues Déjalo así Espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!